Hola amigos y amigas, bienvenido a La Solución. Hoy vamos a hacer un video para todo en general, pero en realidad especial para mi cuñado Ubaldo Blanco. Él tiene problemas con la frontera. Hay un problema con la frontera, así que él desea hacer un paredón. Vio qué le pasa a Estados Unidos, está con problemas con México, es decir, le hizo un paredón alto. La idea de mi cuñado es que hay un problema con la frontera y que hace un paredón. Y la idea es hacerle económico. Como yo sé que mi cuñado es muy ocupado, trabaja en un comercio, entonces está muy ocupado. Aunque se maneja con los horarios, pero igual cuando está trabajando ocho horas y cortado, se lleva tiempo. Y hoy en día, viste que no hay tiempo, mal invierno. Así que es un paredón, un muro de divisoria contra el vecino, contra el otro país, con el otro... Limítrofe, digamos. Limítrofe. Para solucionar problemas limítrofe. Ahí está. Económico, muy económico. Así que veamos de la computadora primeramente. Y fácil de hacerlo. Bueno, esto lo que ve es, bueno, de la tierra, lógico. Esto es un palo, él tiene 30 metros, yo calculo más o menos unos 30 metros. De fondo. De fondo, de fondo. Acá son palos de eucalipto, que eso es económico. O sea, acá en Argentina es económico por Mercado Libre o por los corralones. Allá en Corriente es mucho más barato que acá, porque se corta la zona. Ahí se consigue ahí. O sea, que es mucho más barato allá. Poner cada dos metros, no más. O sea, si es posible un poquito menos, pero dos metros está bien. ¿Por qué dos metros? Uno para que sea más fuerte, ¿no? Y otro por la tabla que vamos a poner, lo que vamos a poner después. Bueno, la idea es enterrarlo 70 centímetros, como dice acá, y uno 80 arriba, ¿sí? ¿No? Acá dice 80 y 70 enterrarlo. Hay que pintarlo con brea esto, ¿no? Esta parte enterrarlo con un poquito. Acá arriba nomás, un poquito de hormigón. No todo. Enterrarlo hacia abajo, pisonarlo, y acá arriba un cachito de hormigón, ¿sí? Con un fierrito pasante y hormigón. Nada más que arriba, ¿sí? En cada palo, cada dos metros. Vamos a la siguiente ilustración. ¿Dónde carajo está el coso? Ahí está. ¿Viste? Ahí está. Bueno, cada palo, o sea, la parte de arriba, la parte que va arriba, esto es un perfil. Hay que poner en el medio, así, fíjate bien, un listón, un bulín, de una por una de salina, bruto, así, clavarlo con... Esta sería una vista desde arriba. Desde arriba, exactamente, desde arriba, ¿no? De acá y de acá, ¿sí? Hacia todo. Menor de la orilla, del costado, uno nomás. El círculo sería el tronco, el palo de eucalito. Claro, está el palo y está el bulín, ¿no? Y acá, ven acá, para clavar la tabla. Vamos a poner tabla de salina, una por cuatro, ¿no? Como paredón. Después vamos a ir explicando, vamos a ver. Bueno, ahí está. Todo esto es madera salina, colocada en madera salina, uno por cuatro, con clavos espirados de una y media, ¿no? Para que no se pase. Entonces, una y media, perfecto, tenés dos pulgadas acá. No, una pulgada acá y una pulgada del bulín. Este es de tu lado, ¿no? Así va a quedar. Del lado del vecino, del lado del extranjero. Antes, pintalo con brea. No, pintalo bien con brea para que quede bien, o sea, no importa lo que haga el vecino futuro. Para que quede impermeabilizado en tu caso. De tu lado, para ser más económico, si no tienes brea, le puedes dar con aceite, sucia, gasoil, lo que tengas. Mandale eso, ¿sí? Del lado del vecino que se maneje. Que se maneje. Vos dale brea, nomás. Bueno, después, pegarle papel. Con cola, todas las tablas. Papel. Yo diría las tablas, nomás, ¿no? Todo el papel, lo que tenga, de cemento, de cal. Para ir a esas obras que tenía algún cuñado ahí como... Moquina. Moquina que te guarde las bolsas de cemento. Ahí del negocio, trabaja el negocio. Papeles. O cartones, los cartones, los cartones, los desarmás. Y le pegás todo ahí. De las bolsas de harina también. O sea, harina. Pero todo eso lo vas pegando así. ¿No? Y se seca y queda duro, áspero. Después, colocarle clavos de una pulgada así. Vaya, hasta acá, tanto, así. Cada 10 centímetros, así. 15 centímetros. Estoy en qué lado, así. Todo así. Sobresaliendo un centímetro. Para que tenga garre. Para que tenga garre. Como allá. Estoy seguro que no venden la malla plástica. Esto es un clavo. Porque encima es más barato el clavo que la malla. Te compras 3 kilos de clavo y se solucioná. Y la malla sale, a nosotros no salió caro. Así que imagínate ya, está caro que no se consigue. Bueno, pero nosotros compramos por Mercado Libre. Allá también se compra por Mercado Libre. Siempre es caro, pero dice que está caro. Sí. La usc clavo es barata. Bueno. Bueno. Bueno, vos tenés que dar las dos opciones. Bueno. Si no tenés. Si se puede, se compra malla. Si no, se reemplaza por los clavitos. Los clavitos, sí. Así. Luego, preparar dos pastones de materiales. No hay que tenerlo todo de tu lado. Este es de tu lado, Ubaldo. Después tengo todo. Preparar dos pastones de materiales. ¿Sí? Se revoca con mezcla de cal. Ahí está. Vamos a hacer un concreto. Que este es lo mínimo. ¿No? La base. Y este es la base de cal. Ambas cosas hay que hacer. Bien blando. Bien blandito. Porque vamos a castigarlo. Primeramente, ¿no? Esperamos el revoque. Bueno. Acá dice. Primero, salpicar con concreto. Esparcido, ¿sí? Lejos, lejos. Irregular. Irregular. No importa si queda un poquito de... Acá no importa. No importa que tenga acá los clavos y en el papel. ¿No? Primera parte. Segunda parte. Una vez que tiró un poco. Hacer lo mismo, pero ya completo. Que cubra todo. Salpicado. Liviano. Fino. Quiere decir fino. Una capa fina. Tanto de concreto como cal. Para que se seque. Después se quede acá. Después se quede acá. Así todo finito. Después. Entre 15 días, 20 días. Un mes. Cuando se te ocurra. Revocalo. Como debe ser. Le hace una fajita, si querés. O le descargá un poco más. Le pasa una regla y ya está. Ya te queda revocado. Todo con cal. Esto lo que haces vos es que quede preparado con cal de este lado. Para que revocarlo. ¿Sí? Es una capa fina. ¿Entendiste mal? Sí. Si entendiste vos entendiste todo. Entiendo. Bueno, yo miré por Mercado Libre. Bueno, un palo de 3 metros está a 10 dólares. Este sería el presupuesto. Sí. ¿Cuánto sale todo? Más o menos. Este sale. Este es lo que pasa por Mercado Libre. Así que ya es más barato que sale esto. Y allá sale el mismo precio porque yo he comprado. ¿Te acuerdas? Ponele. La tabla está a 60 centavos de dólares, 600 pesos al metro. Sale de ahí. Yo conozco la maderera, muy buen precio, así que misionera ahí. Así que muy bueno. Está el mismo precio hasta que yo estuve allá. Bueno, ahí está. 15 palos calitos en 30 metros, ¿no? 15 dólares. ¿No? 15 dólares. No, tú me equivoqué acá. Pusiste... Sí. Obviamente... 150 dólares. Acá está el mal. Evidentemente hay un error ahí. Acá hay un error. Acá son 150 dólares. Este está equivocado acá. Bueno, entonces acá tenéis que poner 100 dólares más, ¿no? Acá no, no. Acá son 100 dólares. Este 15 no es. 15 palos. Claro. No, son 150 dólares acá. Faltó el 0 acá. Este sí está bien. La salida está bien. Todo lo demás está bien. Este está bien. Todo lo demás está bien. Solo acá. O sea que le agregamos acá. Son 950 dólares. O sea que te sale todo el paredón. 950 dólares. 950 mil pesos. En realidad el dólar está armado hoy en día. Yo le pongo como base del dólar, pero en realidad el dólar sale 1300 y pico. O sea que está casi 1400. En realidad son 900 mil pesos. Menos de 900 dólares. Para dar una idea. Claro. Bueno, vamos a... Es más o menos para... Es una idea. Para tener una idea nada más del precio. Sí. Bueno, vamos a la pizarra. Bueno, esta es la solución para mi cuñado. Yo conozco el terreno de él y es relleno. Es relleno. Mucho relleno tiene por lo que he visto. ¿No? Es complicado hacer un paredón de material. Porque tenés que gastar una fortuna. Tenés que hacer unos pilotes inmensos abajo. No sé cuántos profundidades me enterraron. Y lleva su dinero. Cemento, hierro. Y después el cimiento económico. Se te lleva un fangote. Te lleva 3000 ladrillos. 2000 ladrillos. A ver. Sí, casi 2000 ladrillos lleva. No, una locura. Es de 180. Una locura. Muchísimo. Es 4 veces más. 5 veces más. De lo que vas a gastar acá. Te conviene mudarte. Así que acá tenemos 1000 metros cuadrados de terreno. O de otra opción. Esa es la económica. Si no, vendés todo. Te venís a Cámara de Plata. Acá te he instalado. Acá, a lado mío. Acá. Respirar el puro. Sin la toxina del lado. Lo que pasa es que a veces, como yo le digo a la Vivi, a la Fátima, que a veces nuestra energía molesta a las personas. Es nuestra energía. ¿No? Molesta mucho a las personas a veces. No sé si a mí. Yo en realidad actúo diferente. Yo haría todo lo contrario. Soy desgraciado. Yo soy piel de juda. Pero bueno, nosotros somos iguales, ¿no? Yo haría una fiesta con más. Más le molestaría. Más le molestaría. Soy de terror yo. Pero bueno. La otra opción es venir a Cámara de Plata. Así que. Bueno, esa es para mí. Y la tercera opción es hacer una fiesta. Hacer una fiesta. Hacer una fiesta a todo trapo. Y a coer, te petardo, humo y todo. Más grande de lo que sabía hacer. Exactamente. Más grande de lo que sabía hacer. Bueno, queridos amigos en general y a mi cuñado. Es muy buena esta solución económica. Se consigue ahí en la zona. Inclusive, si conseguís pales. Los palos y los pales. Y son pocas tablas que unir los pales. Otro grato. A veces no se consigue pales. Pero vos estás en un negocio, podés conseguir pales. Le hace baratísimo. Más barato todavía. Esto que yo estoy diciendo, comprando, es muy económico. Porque llega a un millón de pesos, más o menos. Ponerle con el revo que gastás un millón doscientos. ¿No? Menos de mil doscientos dólares. Porque el dólar se fue en la nube, ahora la vuelta. Pero bueno. Así que eso es. Un paladón, no sé, pero está saliendo cinco mil dólares. Cinco mil dólares, más o menos. Un paladón de ese tipo. De materiales nomás. ¿No? Con ladrillo. Pierro. Y tenés problemas de suelo que te raje. Es medio complicado eso. Encima que el suelo estás así ahí. No, viste. Mejor mi pincel. Eso. ¿No? Tienes que estar arriba. Bueno, muchísimas gracias amigos. No se olviden de suscribirse, comentar, dar like. Gracias total. Le dijo Gustavo Cerati. Si le gustó, comparta. Nos encontramos en el próximo video.